En belleza casera les vamos a hablar qué debemos hacer cuando viene un ciclón para proteger nuestras matas. Yo tengo mi mata en el gavetero de mi habitación para cuidarla, ya que el ciclón está y no quiero que se me dañe mi mata. Tengo mariposa o trevo morado y verde. Ella, entre la oscuridad, está un poco dormida. Tengo una parte de ella afuera, pero cubierta. Esta se llama pelo de novia, que son de hoja muy fina, que la brisa puede dañarla y la tengo en protección en el gavetero de mi habitación. Vamos a ver cómo podemos guardarla de la brisa, porque las hojas son muy frágiles y se pueden dañar. He estado replantando esta mata, tengo muchos replantes, las cuales tengo que protegerlas porque están débiles. Ellas se producen de unos pequeños bulbos o también se producen a través de hojas. Son muy fáciles de reproducirlas y son bastante hermosas y nos regalan flores todos los días. Igual a esta, que todos los días tiene una o dos flores. Y vamos a tratar de que no se nos maltrate, ya que tenemos el ciclón encima aquí en República Dominicana. Estoy protegiendo toda mi mata para que no se me dañe. Lo importante es que no le dé la brisa. Están en el gavetero y ahí yo la voy a dejar pasar por lo menos dos días. Aquí tengo protegida la mata con una cortina de baño para que no se me dañe la mayoría, para que no le dé la brisa en lleno, la que no pude guardar dentro, para obtenerla en buena condición para después que pase la tormenta. Aquí tengo esta protegida con un fuerte plático. Estas son mariposas que están recién plantadas. Mariposas o trebos, como le dicen a ustedes. Estas son verdes. Tengo los anturios también protegidos. Tengo la mata de jade, que son muy pequeñas y las estoy replantando. Y tengo bastante trebos ya en replante. Y necesito tenerla en un lugar seguro para después de la tormenta ya nuestra mata esté sana. Estas están ligadas a verde con morada, están recién plantadas. Comienzan ya a echar hoja nueva y hay que mantenerla en un lugar. Esta es una matica que siempre tiene flor hermosa. Y hay que ponerla en un lugar donde la brisa no le pegue. En belleza casera le damos las gracias por escuchar nuestro video. Suscríbanse a nuestro canal y le estaremos haciendo video así que ustedes no lo piden. Gracias por escuchar nuestro video.